Oye, ¿hace cuánto que no te pelas con alguien? Lo que pasa es que quieren sus cinco minutos de fama conmigo. ¿Por qué varía tanto tu opinión de ti mismo con la de la mente? Vamos a hacer unas clases de defensa personal. A toda la televisora que vas últimamente te envían comentándole la madre a los conductores. Es lo malo de taler primaria trunca, Alfredo. Yo tengo una virtud, un defecto, amigo. Yo les digo sus verdades a las malas personas. En realidad, Carlos trajo y tú son amantes. Pero aquí es tu palabra contra la tuya. Te dices que no insultas a las mujeres y al mismo tiempo... Hermano. Será melón o será sandía, pero el único que tiene un p*** de una botella en la jeta. Oye, ¿y cuándo te vas a dedicar otra vez a lo que según esto sabes que es actuar y conducir? Que tranquilo, no te espantes. Cabrón, me espantaste. Oye, se me olvidó traerme el Raid Matabichos para echarte, güey, antes de... ¿Por qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Otra qué enfermedad traes? No, me dijo un cuate. ¿Sabes qué aguas con ese cabezón? Porque, puta, es pesado ese, güey. Ya nos vieron y ya nos va a parar la patrulla. Pero no hay pedo. Cualquier cosa trago el Schochenegger mexicano. ¿Ah, sí? Sí. Y se me viene encima y en ese momento yo hago esto. Como que había mucho amor en este pinche canal, güey. Dijimos, queremos algo más hardcore. Sí. Queremos energía más, este, más densa. Sí. Y por eso está Alfredo Adán, al volante con el escorpión dorado. Así es, mi querido escorpión. Qué un saludarte, cabrón. Hoy, hoy tal vez, tal vez, pero solo tal vez podrás salir, este, un poco menos quemado que, pues, los últimos dos años de tu vida. Sí, bueno, sí, cierto, cierto, puede ser. Pero acuérdate que, por ejemplo, a los de ese en serio fui y los puse del nabo, eh, los paré de culo a todos. Pero es que tú, ¿para qué vas tan bien, pendejo 5? No, pero los paré de culo, salí triunfador, como siempre. A raíz de esto, Alfredo Adán, es precisamente donde a nosotros nos las rayas. Sí. ¿Por qué? Por pendejos. Por pendejos. Por pendejos. Oye, ¿hace cuánto que no te pelás con alguien? Pues, este, como cuatro horas, cabrón. Ahí me di un agarrón con una comadre de Monterrey hace rato. No, es porque vio a telefónica en Skype. Sí, sí, no, vio a telefónica. ¿Y con quién no? Si me habla para regañarme, mi comadre, pues. No, me dijo, cabrón, ya deja de estarte peleando. Y cabrón, ya deja de estarte esto. Y cabrón, te voy a ir a poner unas chingadas así. Le dije, oye, comadre, no me amenaces, ¿eh? Porque me pongo chucky y entonces va a haber, va a haber madraja. ¿Estás bien tranquilo? Sí, pues yo. Así como saqué a Laura Boso, tú también sigas a tu madre. Lo que pasa es que quieren sus cinco minutos de fama conmigo y quieren mis reflectores. Ese es el problema, hermano. Ay, ajá. Es que, a ver, güey. Es que, eso. Mira, yo tengo un carácter, como lo dije un día, yo tengo un carácter muy bonito hasta que me chingan. De día soy una, pero de noche otra. Ahí es cuando se jode la cosa. Es que eso me llama la atención. La gente, de repente, tiene muy poca memoria. Sí. Pero si hacemos una remembranza, Alfredo Adame comienza en su carrera enseñando calzones. Sí. Y en hoy, y en las telenovelas, chicas. Sí, exacto. Y de repente hubo un momento entre los escándalos y ese momento que no se supo de ti, pero cuando dejamos de saber de ti, así, digamos que por lo menos de verte diario en la tele, pues si eras tranquilo, güey, no te habías de ti de luz, solo pinche pedo. Sí, estábamos chupando tranquilo. Eras tranquilo y de repente sales y puta, llegó otro pinche Alfredo donde te abduyeron y te convirtieron otra cosa. De 35 años que tengo en la televisión. A ver, hazmela de pedo, pendejo. ¿Qué hombre? ¿Me va a ver pedo, culero? Chingan a su reputísima madre. 35 años que tengo en la televisión, 33, nada, pura fama de buenas cosas, bien, caballero, cortés, este, todo, las novelas, todo el reloj. Y luego, cuando vino el divorcio, empezaron a chingar y empezaron a chingar y que, que, misógino y que no sé, y entonces fue cuando me enchilé, perdí la cordura y chinguen a su madre, cabrón. Te volviste loquito. Me volví loquito. ¿Qué me estabas diciendo el otro día? Que, ah, pinche Alfredo, me la pela, güey, no sé qué. Guapísimo. ¿Qué es, cabrón? Si no te gano por, 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 al lado del público, te gano por guapo. Ah, huevo. ¿Y por eso traes el mismo peinado de Adame o qué? Yo tengo una virtud, un defecto, amigo. Yo les, yo les, yo les digo sus verdades a las malas personas, hombres o mujeres, me vale sorbete. ¿Ten que esta put y este huango son divertidos? Pero, ¿por qué te habías mantenido tan limpiecito y de repente uno tras otro? Porque, mira, te voy a decir una cosa. Yo entendí desde mucha una cosa. El éxito envenena. La frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Y entonces, tú eres un hombre exitoso, tú eres un hombre exitoso, eres un hombre triunfador, eres un dios, cabrón. Guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente y no sé si seas bueno para los chingados como yo. No, quizá de taekwondo. Pero, este, pero, pues puta la biche gente, nomás te ve triunfar y puta, entonces desde muy chavo siempre, siempre fui campeón nacional de natación, fui a Juegos Centroamericanos, a Juegos Panamericanos, nadé en el equipo olímpico mexicano, ando en las artes marciales desde los siete años y siempre fui golden boy, cabrón, o sea. Entonces, este, pues la verdad las cosas, pinches envidias y todo, entonces siempre lo tuve muy claro ese, ese rollo. Luego ya, pues después de tanto tiempo, lo que no tenía claro es, pues en este medio, como la gente, o sea, las envidias siempre están y siempre todo, pero se hicieron más patentes, ¿no? Entonces, pues, y también hay redes sociales, ¿no? Una cosa, amigo, pendejo no soy, yo, ¿por qué crees que me dicen el rey, miras, todo lo hago oro? No, 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 bájale a tu pedo, cabrón. Las mentadas de madre, las mentadas de madre, tú sabes que vendo mentadas de madre, ¿quieres que te meta a famosos? No, yo tengo varo, no te preocupes. ¿Qué crees que te pasa? 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 Mentadas de madre, 30 dólares. Primero me decían, no, a 100 dólares, no, 30 dólares. 30 dólares. Y esos 30 dólares, hago 40 diarias, 50 diarias, imagínate en un mes. Entonces, y todo ese dinero, ¿sabes qué hago? Porque como me traen en el juzgado del divorcio. Te lo compras en cocaña. La Diana Gold, no, lo dono a fundaciones. ¿Cómo crees que te pasa? Si ya me estabas diciendo que no tenías ni en qué creer que te muerto. Pues no tengo, güey, por eso. ¿Por qué los de donas? No, espérate, es que a la gente que le he dado a ganar mucho dinero, empresarios y todo ese rollo. Entonces, en cuanto empezó el problema que dije que estaba quebrado, me hablaron y me dijeron, cabrón, ¿cuánto necesito? No, pues yo te mando la despensa, yo te pago la gasolina, yo te pago esto, yo te doy tanta lana al mes. Para esto es loto, cabrón. Mi hija me manda este pollo, mi pollito en un Tupperware, te encajo un coraje si vuelves a decir eso, chorizo en cajones, bueno, entonces, el Fabiruchis me manda mis zanahoritas y las calabacitas y otras amigas y amigos me mandan el arrocito y la canción y de eso vivo, pero el dinero lo dono a fundaciones y a asociaciones civiles porque Famosos tiene varias fundaciones, entonces te dan a escoger y te dicen, ¿quieres donar o no quieres donar? No, pues yo lo dono todo, hermano. A huevo y ya, ahora eres un santo patrono de las causas perdidas. Soy un mecenas, soy un santo patrono de las causas perdidas. Soy un tipazo. ¿Por qué varía tanto tu opinión de ti mismo con la de la pinche gente? ¿Eh? ¿Por qué varía tanto tu pinche opinión? ¿Cómo no? A mí me dicen, a ver, ¿cómo te catalogas? Ajá. Guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente y bueno para los chingadasos. ¿Quieres que te lo demuestre? Órale, claro. A ver, pues es que la gente dice, está jodido, está feo, es malo para los chingadasos. Sí. O sea, dicen todo lo que todo lo de ti. O sea, lo que piensa la gente de mí. Yo pregunto, sí. Mira, el que habla mal de mí y piensa mal de mí y opina mal de mí es por envidioso. Que chingas. Que chingas, por mí que chingas a su reputísima madre. A ver, vamos a ir rompiendo mitos de Alfredo Adame. Vamos a ir aclarando rumores. Porque también se dice, como lo dijiste hace un momento, que esto es un pinche truco publicitario, todo lo que es una... O sea, que en violencia Carlos trajo y tú son amantes. Hombre, qué huevo de puta imagínate. Si huevo le apesta a la huevo, apesta a todo. ¿Tú crees que me voy a meter con ese? Pues sí, porque es el 69 y le apesta a tu miembro. Con ese mequetrefe. No, hombre. Y sabes, ese güey dice que la tengo chica. ¿Y sabes por qué la tengo chica? ¿Por qué? Porque se la dejé retacada en el culo a la puta de su madre. ¡Wow, wow! Por eso, por eso la tengo chica. Oye, tranquilo, viejo. A ver, a ver, a ver, tú dijiste que nunca habías ofendido a una mujer, cabrón. Ah, nunca tú... Ya lo dije. A ver, si quieres lana, ya lo dije. El primero que me pare enfrente de una mujer a la cual yo haya maltratado, golpeado, ofendido, insultado, denostado, este... Y le haya faltado el respeto, le doy un millón de dólares. O sea, tengo que ir por la mamá de Carlos Trejo y ponértela y ya me das un millón de... No, 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 pero no le he insultado. ¡Ah, chica! Le he dicho sus verdades, le he dicho sus verdades. Pero le dijiste a la mamá. A la mamá del infante también le dije sus verdades. Bueno, le dije al... Pues esas son mujeres, Alfredo, dame... No, no son mujeres, no son damas. Se dan muy pendejos esos... Pero la mamá, ¿qué culpa tiene? Son mujeres. Yo a las damas y a las mujeres, no. No, 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 son mujeres, cabrón, las mujeres... A conductora de televisión, a Laura Bosso, a Sofía Rivera Torres... ¿Esas son mujeres? ¿Esas son mujeres? Pues el concepto es, ¿tienes perna o tienes vagina? Eso te lo hacen en la escuela. Es lo malo de tener primaria trunca, Alfredo. No, no, no. Si eres un güey que te gusta mentar madres y decirle sus verdades en tu perspectiva a tal y cual persona, está bien. Pero aquí es tu palabra contra la tuya. Que dices que no insultas a las mujeres y al mismo tiempo le dices un chingo de cosas. No, no, ahí está, yo te lo estoy diciendo, no me estoy contradiciendo. Yo no insulto, ni le pego, ni absolutamente nada. Bueno, nunca le pegaría a una mujer, pero ni le pegué. Ya viste a la nana esta del video del asalto en el periférico, nunca la toqué. No, la he tocado y me crucifican. Pero bueno, lo que pasa es que al final de cuentas yo estoy hablando de una mujer. No estoy hablando de una machorra peleonera como Laura Bosso, como de todas las que dijiste. Machorras peleoneras que nomás andan queriendo fastidiar gente. Hay mujeres que te atacan como hombres y se quieren defender como mujeres. Ese es el problema, hermano. Si tú no tienes nada que decir, no digas nada. Está bien, está bien, güey, te cagan la madre. Esa es una cosa obvia y evidente y cada quien le puede caer bien o mal a quien quiera. El pedo es decir que no las atacas cuando sí las atacas, aunque las consideres otra cosa. Las ataco porque fastidian. Laura Bosso me atacó. Has atacado a todas las mujeres. No, no, espérame, espérame. Y atacas a todas las mujeres. Que yo soy misógino. Hasta tú eres mujer, la has atacado. Cañonamente y me aventé ocho meses de pleito con ella hasta que pidió esquina. ¿Pero por qué fuiste a su programa? Se te cagaba la madre. Porque soy un hombre muy cortés, caballero y decente. Y porque me habló la productora esa pitera Magda Rodríguez. Que ya tenía tres meses, tres años jodiéndome. Pero bueno, dije, órale, vamos. Y llego y lo que hicieron fue emboscarme. ¿Tú crees que no me di cuenta? Me emboscaron y le salió el tiro por la culata, cabrón. Y entonces bolas que le digo, eres un ser asqueroso, un ser miserable y no sé qué. Y vas y chingas a tu madre y me le salí. A mí me das asco tú, porque tu imagen es de verdad asquerosa. Tú me das asco a mí. A todas las televisoras que más últimamente tenías comentándole la madre a los conductores. Sí, pues sí. Pues se lo merecen. ¿Sigues pudiendo entrar a la televisor? Sí, el puto este de mierda de Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué crees? Al mongolito ese con patas de molcajete. ¿Qué crees que le pueda yo decir? Tiene un año atacándome. Pero fuiste a su programa también, eran amigos, yo les vi la luz un beso de lengua. Sí, cabrón, pero no hasta lo llevé, cuando dijo que tenía yo el miembro viril chiquito, no hasta lo llevé al baño para que lo midiera y tal rollo. Y con todo cariño lo veía y a dame no es cierto de estar mintiendo. ¿Es de mano chica o de mano grande? No, hombre, es de mano enano, de mano... Ah, pues ahí está, güey, pues cualquiera se vería grande con eso. Bueno, pero espérate. Pero entonces yo fui a su programa mil veces, le di rating al estúpido este y de repente me empezó a... Mira, yo tengo un hijo que es homosexual y este güey lo llevó a que dijera que yo era homófobo. Ajá. ¿Qué crees? Y luego siguió chingando y siguió y luego llevó al rey grupero y al otro estúpido del trejo y a que dijeran que no votaran por mí, que yo, que era misógino y todo. Y empezó a darle hasta que un día le dije, cabrón, vas y chingas a tu madre y que le empiezo a sacar la historia de la mamá y que le empiezo a sacar todo y entonces ya no le gustó. Ahorita dice que ya me fue a demandar por violencia de género y no sé qué. De que su mamá era bruja negra, era bruja negra. De que les daba peyote y hongos a los cuates estos que tenía ahí de clés, que les ponía una bata blanca y dejaban su ropa afuera. Y de que este pendejo mocoso le robaba el dinero o le robaba el dinero. Y de que le hacía sucesiones espiritistas con final feliz, las hacía con final feliz, hermano. Por si no fueron suficientes las mentadas de madre y madre, ya también el otro día estaba llorando y sí, me enseñaron las pinches imágenes donde ya hasta amenazas de muerte a cabrones como el pendejo del pinche Platanito que mira que me caga los huevos. Pero de eso, de amenazarlo de muerte. Me amenazó de muerte, que él repistola. El día que pase algo, pues ahí está el responsable. Platanito no te pudo haber enseñado ni madres porque ese pendejo yo nunca lo amenacé de muerte. No dijo... Esas amenazas son a un pendejo de amigo de Trejo, a un pendejo que primero me habló y casi le reviento la madre, luego se hizo mi amigo, luego que quería hacer negocio conmigo y luego lo mandé a chingar a su madre y no le dio una comisión de 8 millones de pesos y me estuvo amenazando un año y medio de amenaza de muerte y todo. Entonces el cabrón me decía, no, que quién sabe qué, que esto y que lato y que te voy a matar. Pues vente para acá, güey, y aquí te reviento tu puta madre y bla, 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 y a mí me pelas. Y entonces el Trejo las editó, fue el audio ese que sacaron también de los 25 millones. Es pura mamada. O sea, esa amenaza de muerte no era para Platanito. No, no, no era Platanito. Y entonces este puto del Platanito, un día... O sea, ya está puto. O sea, sí, pero ¿por qué lo dices? Es puto, es un puto. Hizo un comentario ahí el cabrón, este, de mí, del Pito Chico y la canción. Y con Alfredo Adame me identifico porque los dos la tenemos chiquita. ¿Qué pasó, pendejo? ¡Chinga tu madre, cabrón! Entonces, este, hizo un comentario y yo le contesté. Bueno, ¿cómo este pinche estúpido payaso baboso que, bueno, tú te acuerdas por qué lo corrieron de México al cabrón? Este, sí, porque me pagaron un chingo de dólares en Estados Unidos. Por lo de la guardería ABC, ¿a qué pendejo se le ocurre, a qué payaso pendejo se le ocurre? Perdón por las groserías público, pero solo cuando estoy con este cuate, con la raza y con el barrio, pues se me salen las palabrotas. ¡A huevo, a huevo! Entonces, yo dije, ¿cómo este estúpido payaso baboso? Se le ocurre hacer un chiste de la guardería ABC, donde murieron quemados 49 niños y este estúpido dice que es la sucursal de Kentucky Fried Children. Por eso se fue a la mierda y en Estados Unidos lo mandaron a la mierda también y lo regresaron y aquí se anda muriendo de hambre. Se te dio siete años, pero aquí sí se anda muriendo. Se anda muriendo de hambre ahorita el güey. Y ya se la canté otra vez, cuando quieras, pinche payaso puto. Te quiero decir otra cosa, cuando me invitó a su programa en Estados Unidos, lo paqué al cabrón, lo maté. Entré yo, montones, montones de señoras. Yo hasta le quité su programa. En cuanto yo entré, oye, en cuanto yo entré, en cuanto yo entré, se fue a la mierda, güey, el programa fue conmigo. La mirada sobre ti. Ah, pues claro, cabrón, la gente ni lo pelaba, el güey, lo paqué, eso le cagó a la madre. Ya no me volvió a invitar. Oye, ¿y cuándo te vas a dedicar otra vez a lo que según esto sabes que es actuar y conducir? Ah, pues es que estoy boletinado y vetó. Bueno, me vetaron y me boletinaron en Televisa, pero luego ya me lo quitaron. ¿Pero estás yendo a los programas? Sí, porque me fui a la, ¿cómo se llama? Política, es la canción, y entonces ya no les gustó y se enojaron y vetaron y me boletinaron y todo. Cosa que yo nunca necesité, mira, yo no me hice famoso por los periodistas y por las revistas y por, no, yo me hice famoso por mí mismo. Yo aparecí un día en la televisión y al otro día era el más famoso de México y de ahí todos me empezaron a buscar y todo porque a todos les di rating, cabrón, y ventas, ¿me entiendes? Y luego las telenovelas, ¿por qué ya no regresaste? Ah, porque pues ya, yo te voy a decir algunos récords para que veas. Ajá. Soy el actor a nivel mundial que más protagónicos de telenovela tiene, tengo 15 individuales y tengo 7 ya después de adultos porque como los chavos no daban el ancho, entonces... Ah, pero si lo hiciste. No, yo di el, yo di el... El angosto. Yo di el angosto. Entonces, este, se empezó a usar el modo de pareja protagónica joven y pareja protagónica adulta, por ejemplo, en Nombre del Amor, este, Alison Loss y Sebastián Zurita eran la pareja joven, protagónica joven, y Laura Flores y yo la pareja adulta. Ajá. Entonces, hice 15 telenovelas, este, como protagonista y luego 7 más como protagónico adulto. A nivel mundial, soy el actor que más protagónicos de telenovela tiene en el mundo. A ver, ahorita te voy a conseguir. ¿Cómo, cómo? Este, tengo un actor que quiero hacer casting, se llama Alfredo Adame, eh, domino. Mándenlo a chingar a su madre, este güey. No, no, este güey vende un chingo, dice que tiene todos los récords. Mándenlo a la chingada a este cabrón. Televisa era la preponderante en las telenovelas a nivel mundial y entonces Italia, que era el segundo lugar, hace 30 años producía 3. Televisa producía 16 al año y Televisa 16 simultáneas, ¿no? Tengo, soy el modelo a nivel mundial que más comerciales de televisión ha tenido al aire. Tengo un récord Guinness. Más que... Más que... ¿Quién quieres? ¿Duey Johnson la Roca? Más que Dway Johnson y más que el que quieras, cabrón. A nivel mundial, güey, tengo un récord Guinness. Soy uno de los seis mexicanos vivos que más horas de televisión tiene. Silvia Pinal, Patricia Chapoy, López Dóriga, Chabelo, Ortiz de Pinedo y yo más de... ¡Ay, Anderle Garreta te gana! Más de 15 mil horas de televisión. La Le Garreta de andar cerca, pero ella nunca hizo novelas y nunca hizo nada. Pues sigo siendo el rey del rating, ni el escorpión dorado que es un chulo. No, mami. Claro que sí, cabrón. No, 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 me la paso. Mira, tú sacas uno de tus videos y lo ven tres pinches gatos aquí del CCH, por ejemplo. Yo, en cambio, cabrón saco el video... ¡Ah, le estoy diciendo gatos a los del CCH! Oye, el video, el video de la... El video de la mentada de madre, ¿sabes cuántas reproducciones lleva? ¿Cuántas? 40 millones de reproducciones. Pues sí, pero también dos perros cogiendo tienen un chico de reproducción. Pues sí, bueno. Alfredo Adame está diciendo que los del CCH son mugrosos. ¡No! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es que... Es que le dije que fuera... Mira, espérate. Que se ubique. ¿Quién es más famoso? ¿Alfredo Adame o el escorpión dorado? Le dije que se fuera a chingar a su madre y se enojó. ¿Ves? Le dije que se fuera a chingar a su madre y se enojó. ¿Quién es más famoso? A ver. ¿Alfredo Adame o el escorpión dorado? ¿Qué? Ahí está, pendejo. ¿Ves? Oigan, ¿ustedes saben defenderse? Sí. ¡Ay! Háganse tecitos para allá. Toma en clases conmigo. Me voy a... Espérame. ¡Uuuh! ¡Escorpión! 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 Me lanzo de político y te rompo la madre. ¡Escorpión! ¡Escorpión! Vamos a hacer unas clases de defensa personal. Pues espérame, ahorita les doy todo tu asunto. ¡Escorpión, Alfredo! A ver, espérame, Alfredo, porque se va a arder, se va a arder. Se va a cabronar de que soy más famoso. ¡Escorpión! 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 No, 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 haces esto, y luego, fíjate, lo agarras de la nuca, y ven. ¡Oh, hombre! Mira, atácame, atácame. Este se llama el paso del ciclista. ¡Oh, hombre! Son los patados de bicicleta. Ahí está. Mira, por ejemplo, tú le vas, el cuate te quiso robar. Entonces, lo persigues, y luego le agarras una que se llama, espérate, no. El atacante no sabe. Se llama mataleón. Mataleón. Le haces esto, le quitas el oxígeno y la irrigación de sangre. Una vez que se empieza a caer, lo doblas así, y te lo empinas. Una chilena. ¡Ah, también! Esa es muy buena. ¿Cuál está mejor? ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¿Saben qué? ¡Chíngenle a su reputito! ¡Sardá, sardá, sardá! ¡No, no, no! ¡Arribe! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Escorpión! 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 Estamos todos en el grito de guerra. ¡Una, dos, tres! ¡Me luchas, me las duchas! Gracias. Es que me están picando la cola, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¿Ya ves? ¡Múpate yo! ¡Múpate yo! ¿Ya ves? ¿Te estaba picando la cola? no creo que haya todavía nacido el cabrón mi papá me dijo un día nunca le tengas miedo a nada ni a nadie debe de haberlo nadie es invencible nadie debe de haberlo pero pues al día de hoy en 63 años de edad no me ha pasado pues yo también el piso en el periférico no espérate como en algún momento me vende me avienta la chava el cobarde este se viene de lado me avienta de golpes nunca me dio un solo golpe un solo golpe todavía le alcanzé a meter tres y cuando estoy con la chava queriendo quitarle mi teléfono llega el cuate por atrás y me jala y me tira me rompió el centro de gravedad y me tira me empiezan a disque patear y me pegaron nada y nunca me da un solo no sé cómo le hicieron es la pelea más intensa donde jamás se han tocado uno al otro exactamente exactamente ese cuento soltó no sé cuánto que abarico nunca y tú también le soltaste la chingar a su madre este güey ya le había roto el hocico dos veces antes a ese cabrón es que un kilómetro antes del cual no hay vídeos que la vieja decía que tenía dice que yo me le metí a su camioneta le le puse unos madras al marido y le saqué una pistola no es cierto cabrón le puse la madre al marido y le quité una pistola de plástico a chingar 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 o sea si hay vídeo y si sale la pistola pero y si hiciera de plástico cabrón y sabes que también hay un chingo de asaltantes que andan con pistolas de plástico sí pero no me pega en el coche me este se me cierra me bajo me dejando la de esta me meto y traía una pistola aquí la garrilis rápidamente con la mano izquierda le metí cuatro codazos y un y un este un putazo en la cara le quité la pistola y cuando me la guardo en la bolsa dije está muy ligera y luego la vuelvo a checar y era de plástico pues y lo que tú ya ves en los vídeos es un kilómetro después y ocho minutos después o sea que cuando saben porque han amenazado que van a sacar esos vídeos cuando saquen el vídeo y tú tengas una pistola no es tuya y es de plástico es lo que está diciendo sí 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 era de ese güey era de ese güey era de mentis y entonces porque te dicen que andas armado yo si ando armado que tengo mi portación de armas que le quitaste de plástico no porque ese güey por la mía estaba en el coche porque ese güey este cuando yo le abrí la puerta traía la pistola ajá pues imagínate si no se la voy a tratar de quitar si sé cómo quitársela pues se la quite o eres el hueco más pinche peor suerte del mundo sí sí totalmente no mala suerte no tengo pues digo son detalles pero son demasiados detalles por eso soy alfredo adame cabrón mira estoy en la portada del tv y no tv y nota de allá que ahí está bien dice este es que está muy espléndido alfredo muy buenas no pasan desaparecidos y los luchadores exóticos bugambil de pimpinela bajaron del ring para pelear por un beso del actor que simplemente se carcajeó te estás cogiendo a pimpinela y nomás unos besitos unos besitos mira mira aquí está mi novia alfredo todo esto me estoy dando eso sí no mames a los 63 años me sobra batería esta es de mentiras el nombre es mejor amigo pero me llama la atención porque es súper caballo eso muy amable y la tiene chiquita qué pedo bueno pues es que sí ya comprobó que sí vamos a hacer una lista así de a quién les has hecho el mal con quién estás enemistado y cómo hacer el bien y que me vas dile algo bonito a la voz este aristocrática momia te mando un saludo y un abrazo muy pero muy afectuoso y ojalá y te estés quemando en leña verde en el infierno es un lindón es un bisexual bonito este alfredo tranquilízate bueno piche algo chingón a ver mongolito con patas de molcajete te mando un saludo y un abrazo y vas y chingas a tu reputísima madre carlos algo lindo algo todos tenemos cosas buenas y malas y algo chido de todas las cosas que investiga saber haber querido cada haber querido cara de memela enfrijolada y cara y digo y chichis de changa africana te mando un saludo y un abrazo y ya devuelve la casa de cañitas a los familiares ya que mataste a tu esposa pues es que yo te enseñe el acto de defunción de la esposa carlos trejo y te demuestre que él la mató yo te tengo a los testigos y sofía caché us yo tengo todo y yo sé todo y largo bonito a un gaseo mándalo a chingar no 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 le puedo decir por ejemplo a mi novia le puedo decir este amor quisiera bailar un bal sin fin por el universo contigo sabes quién ha hablado mal de ti cabrón quien eugenio del vez no no es cierto es mi muy buen gran respeto por él sabes quién es el que habla mal de mí el puto ese del chumel torres como buen enano pinche enano complejado y me es de chihuahua como vas a ver mano ese es un puto de mierda y los otros dos weis que salen con él son putos porque el mentor pinche enanete acomplejado bueno sabes quién te tira mal pero que el costeño ese cuate me conoce bien y no me siempre que se llora me gusta usted que la chingada está un ya sabes esteban macías no es el puto de mierda y este mi comadre y compañera y laura flores y yo somos como carmela y rafael como ancianos no 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 en el cielo no no hermano yo soy como los cátaros yo soy como los cátaros este dios no existe existe un bien y un mal pero si existe un demonio no 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 todo es yin yang todo no 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 todo existe la contraparte los cátaros a ver cabrón cultívate los demonios pero no existe lo bueno tú crees que leyendo el pinche libro vaquero vas a salir adelante güey tú crees que saliendo en la tv y no vas a tener que dar el caso a alguien calimán pues los pinches guapos pasamos la prueba de todo güey que no sabes eso digo de político no pasaste la prueba no si la pasé güey en 2018 gané la alcaldía y me la robaron ahora iba a 59 puntos contra 2.75 de la que ganó y me ganaron porque no gané porque le metieron el billetote y las despensas y y todo ese rollo la compra de votos y tú ya te estabas haciendo con tú ya estás igual que de lo que sobrador no no me los chingue a mí a mí como a los buenos futbolistas me pagaron por ir entonces ya nunca más vas a revisar a la política si la próxima voy también el 2024 pero ahora como ya me voy a vivir a coyoacán voy a ir por coyoacán porque a los tlalpenses les gusta que se los chinguen entonces mejor me voy a coyoacán a mí me dijeron maestro queremos que vayas y te damos tanto para que vayas está bien y cabrón es con un sueldo tú quisieras de pendejo ahí rompiéndome la madre en las calles no más porque si cuando vas a perdonar a carlos en mi vida en mi y miserable vida lo voy a perdonar más y no me va a hacer la ya se rajó otra vez el ya se rajó otra vez el de repente hace en 17 años le he cantado la bronca cuatro veces y cuatro veces se ha rajado lo he correteado cuatro veces para partirle la madre y cuatro veces ha salido corriendo el problema no está en romper el hocico el problema está en alcanzar a ese barril de mierda para romperle el hocico pero no tienes restricción contra él que no se te puede acercar se la quito ya se la quité una vez y es nomás para que le quite la hace el rollo para que le quite la restricción y para que a la hora de la hora se hace loco ahora salió con alberto del río hace un mes y entonces agarró y dijo que que no que me burlando sí que yo hay que órale le contesté en una revista va acepto el reto va árbala luego le hablé por teléfono alberto del río le dije ahora le va yo estoy puesto en la noche estaba yo en el programa es en serio y le hasta le estreché la mano virtualmente y le dije órale güey venga esa mano puñetera y le dije háblame háblame y entonces ya no volví a recibir una sola noticia de él una promotora ivón chávez me dice no alberto del río ya no tiene nada que ver este no aparece entonces nosotros la queremos armar órale le hablaron a trejo y le dije nada más que el trabajo quiere que tener un anticipo le dije denle pura madre nos va a transar este quiere que le dije tres rounds de tres minutos y quiere un minuto descanso dos no hay problema y la bolsa es para el ganador ya no le quiso entrar el güey pero el único que tiene un putazo de una botella en la jeta es un güey pues sí soy yo pero cuál es el pedo solo así güey solo así no tienes huevos para regresárselo no pues no viste que lo corretea y le aventé en la base el micrófono el chichis de changa africana redes sociales son adame reacciona ya estoy en ahora son nuevas porque me corrieron me corrieron por grosero y peleonero pero ya las tengo nuevas adame reacciona está relajando en instagram y en youtube y digo ahí en facebook y luego tengo la ley de adame en youtube que fue mi programa al cual te invité y te bajaste culero no hicimos 10 programas súper patrocinados se nos metió la se nos metió la se nos metió la cómo se llama la no la pandemia entonces este pues le tuvimos que parar hicimos la primera temporada y ahorita vas a ver bueno nos vamos y nos despedimos con el grito de guerra que yo sé que tú eres metro sección pero tienes que evitar peluche en el estuche peluche en el estuche ah ah